Hola a todos, bienvenidos a este segmento de noticias internacionales. Ya les compartí información de la liberación que hizo Daniel Ortega con carácter de extradición de 222 presos políticos que fueron sacados de las cárceles de Nicaragua y que fueron llevados a Estados Unidos. Sin embargo, él quiso hacer una aclaratoria y quiero que usted preste atención a lo que le voy a hablar. El presidente de Nicaragua, otro de los personajes polémicos, personaje maquiavélico del siglo XXI, afirmó este jueves que él liberó a estos 222 presos políticos no como parte de una negociación con Estados Unidos. Él los desterró en un avión a Washington y Ortega contó que ha sido su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo quien contactó a la embajada estadounidense en Managua para que permitieran la salida del país de los 222 detenidos. Dijo, ellos no pensaban que hubiera una respuesta positiva, dijo Ortega, ya que no se trataba de negociar nada, no le estamos pidiendo que nos levanten sanciones. Lo dijo el mandatario en una conferencia de prensa convocada la tarde de este jueves en Managua. Ortega hizo referencia a las medidas que Washington ha tomado contra el régimen, que incluye sanciones contra sus familiares, entre ellos contra la propia Murillo y varios de sus hijos, y contra funcionarios importantes del régimen nicaragüense. De parte del gobierno de Estados Unidos no hemos pedido absolutamente nada, reiteró Ortega. No hemos tenido un trueque. Esto no es un te doy esto y me das aquello. Esto lo que hace es confirmar que los presos políticos están retornando a un país que es el que los ha utilizado para sembrar el terror, la muerte y la destrucción en Nicaragua, afirmó el ex guerrillero sandinista. Ortega compareció acompañado de los principales figuras del Estado, entre ellas el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, e integrante de la Policía Nacional y de la Corte Suprema. El mandatario trató con dureza y desprecio a los presos políticos liberados este jueves a quienes tildó de terroristas, financiados por Estados Unidos para desestabilizar su gobierno. Este día se produjo un hecho sorprendente. Ya en varias ocasiones en diferentes actos públicos venía planeando que toda esta gente que estaba en prisión por atentar contra la soberanía y la paz eran agentes de potencias extranjeras que habían pedido que se los llevaran, aseguró Ortega. El mandatario explicó que fue Murillo quien se acercó a la embajada estadounidense en Managua para proponerles la expulsión de los detenidos. Según el relato de Ortega, la sede diplomática consultó con el gobierno de Washington sobre la propuesta que para su sorpresa fue aceptada. La embajada pidió entonces una lista de los detenidos y ofreció fletar un avión para su traslado. Fue Murillo quien se encargó de cotejar y negociar la lista, ha dicho Ortega en un principio que contenía 228 nombres. Según el sandinista, Washington no aceptó a cuatro prisioneros. Esa tarde del jueves, dos más decidieron no subir al vuelo con destino a la capital de Estados Unidos, Fanor Alejandro Ramos y el obispo Rolando Álvarez. No estamos pidiendo a Estados Unidos que nos levanten las sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio. Es asunto de honor, de dignidad y patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios, dijo Ortega. Ortega reveló que los funcionarios estadounidenses prestaron especial atención al obispo Álvarez, a quien querían en libertad. Una vez que ambas partes estuvieron de acuerdo con la lista de presos políticos, Washington se comprometió a enviar el avión a Managua. Habíamos acordado silencio que no se filtrara nada, ha especificado Ortega. Era un operativo que había que hacerlo con mucha disciplina. Cumplieron ellos y cumplimos nosotros, dijo Ortega. El mandatario dirigió sus críticas principalmente al obispo Álvarez tras negarse a viajar a los Estados Unidos. Ortega dijo con burla que el cura con su negativa ha mostrado comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana. El mandatario ha dicho que a Álvarez, quien cumple condena en arresto domiciliario, se le ha tratado de una manera increíble, como a ningún prisionero de este país. Estuve siete años preso y nunca conocí en la historia de un preso al que se le tratara de esta manera, como a este señor, dijo el mandatario. Ortega asimismo confirmó que el obispo fue trasladado a la cárcel La Modelo, localizada a las afueras de Managua, en una decisión represiva por no acatar lo que mandaba la ley. Las críticas de Ortega también fueron contra el escritor Sergio Ramírez, premio observantes, a quien él tildó de traidor y de mercenario. Ortega cargó contra Ramírez por un artículo publicado este jueves en El País, en el que el escritor critica la estrategia del guerrillero. De cualquier manera la dictadura se ha quedado con las manos vacías. Su mejor estrategia habría sido negociar a los rehenes por lotes y no soltarlos de una vez para conservar cartas en la mano. Mala señal en lo que les concierne. Liberarlos no es una prueba de fortaleza, sino de debilidad. Eso fue lo que escribió Sergio Ramírez. Y yo le diría a Sergio Ramírez, déjese el sapo. Una persona que le está diciendo esto a un régimen criminal, lo que está tratando es de afectar a los demás presos políticos. A lo mejor usted no está en esa situación, pregunto yo. Porque yo creo que estando en una cárcel y le proponen que se vaya fácil, decida irse o quedarse en la cárcel. Yo creo que cualquiera, a ojos cerrados, dice no, yo me voy para otro país, a empezar de cero. Pero bueno, cada cabeza un mundo y definitivamente hay gente que no se, no, 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 no razona. Yo no entiendo qué, qué le pasa. Y el obispo Álvarez tampoco entiendo por qué tomó esa actitud. Y aquí en adelante lo que le va a corresponder es cárcel. Él pensó que se iba a quedar en, en casa por cárcel. Pues no, ahora lo que le toca es cárcel. Porque como dijo el mismo delincuente este, Ortega, Daniel Ortega, por no acatar lo que mandó la ley, pues va a tener que recibir esa decisión represiva. Triste y lamentable, señoras y señores. Triste y lamentable para estas personas que se dejan mover por emociones y que no aprovechan estas oportunidades. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nosotros al régimen de Maduro que debería hacer lo mismo con los presos políticos venezolanos? Haga lo mismo, saquenlos y mándenlos para Estados Unidos o mándenlos para España o para el país que les dé la regalada gana. Pero denles la oportunidad de que ellos puedan comenzar una vida afuera. Que ellos puedan reunirse con su familia afuera del país. Dejen de torturarlos, dejen de maltratarlos. Para nosotros, nuestros presos políticos son héroes. Son gente que dieron un lugar importante y preponderante en la historia venezolana. Que portaron su granito de arena para cambiar nuestro país. Que lamentablemente no lo pudimos hacer. Que lamentablemente fuimos traicionados una y otra vez por personajes como Borges. Por citar uno nada más. Entonces yo creo que, bueno, esta decisión es muy importante y que no puede tomarse a la ligera. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas de estas palabras de Ortega? No hice negociación con Estados Unidos. Orgullo, decisión sabia. ¿Cómo juzgarías tú esta decisión? Me gustaría leerte, así que déjalo en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo, rompecostillas, un beso, rompecachetes. Y recuerda que si quieres ganar dinero aprendiendo un arte desde casa, visita mi página web autodidactamillonarios.com. Te informo que ya estamos actualizando mi página web oficial de filósofos777.com. Así que puedes ir accediendo, puedes visitarla ocasionalmente. Estamos haciendo algunas modificaciones, pero puedes ir viendo lo que estamos haciendo. Y, bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Gracias.